Nicole tuvo relaciones mucho más mediáticas como la de Moyano, que era muy conflictiva justamente, y con Manu de verdad, y la familia. Esto también lo, cuando he trabajado con Nicole acá, que hacía Santo Sado, de la última etapa, que duró cuatro programas, vos veías como ella... ¿Dónde? Acá, ella hizo después de Fandinho, y está en Santo Sado con el piloto López. Que fueron cuatro programas antes de irse a lo de Guido, bueno, yo la hubo con ella. Y vos de verdad la veías, Nicole, muy enamorada. Y ella te contaba, no, porque Manu me ayuda en esto, porque Manu con las nenas, porque me voy con la familia Rionegro. Recordemos que la relación empezó en junio del 2021, con lo cual estamos hablando, en junio de este año, de dos años. Ya de relación, es una relación instalada, ella deja mucho por él en el sentido... Y está buscando vestido ella. Ya lo compró, me dijeron que ya tiene uno. Aparentemente el lunes que viene ella tiene que integrarse ya, el 13 creo que ya vuelve Guido, ¿no? Que para grabar en vivo. Así que ya ella vuelve y tiene toda la rutina de la nena, la escuela, y toda la historia, y volverán de Europa, y veremos qué pasa con Indiana, que seguramente... ¿Y por qué entra la hermana ahora en esta historia? Aparentemente lo que decían es este tema de la camioneta, y de ciertos favoritismos. Estos son rumores que evidentemente vienen del sur. Vienen de la familia Dulcera, vienen de allí, de algún interés. Yo por lo que sabía, Paula se llevaba bien con su cuñada. Porque la patria la promocionaba todo el tiempo. Sí, porque yo sé eso, la trata, la trata ahora. ¿Qué mejor para el centro de estética que tener de cuñada a Nicole Leumann? ¿Qué mejor? No puede venir, no sé, Karina, vos qué información tenés, pero no puede venir por el lado de alguna de las ex, porque acordate que había una ex que había quedado muy mal de Neuquén. No creo que venga al lado de ella, tuvo una que... ¿Qué estás pensando, Karina? Ya te veo con la cariño. ¿Qué pensás? Ella habla de Cubero, de Cubero habla. ¿Viciconte Cubero? No, no, a ver, me parece que no, acaban de llegar, se reintegró y Mica al trabajo, no creo que estén en ese plan. Vos nunca la quisiste, Biciconte. Ese es el problema. Vos nunca la quisiste. No, a los famosos no los tengo que querer, solo tengo que hablar de ellos y averiguar cosas. Tomá. ¡Ay, firmala! ¡Qué contestadora! ¡Qué firma! Muy bien. Para eso, para querer, quiero a la gente que elijo. Igual no creo que Cubero y Biciconte tengan el... No, pero igual, a ver, contame... ...de llegar al sur para... Es un montón, no digo. No, por eso yo hablaba de alguna de las tres que haya quedado en el sur. Ah, la escuela es cuando viajó Nicole en aquel momento al sur, coincidían en que las dos tenían el mismo canje, que las dos iban al mismo lugar. No, pero digamos todo, Nicole es reina, digo, no, Mica también, por supuesto. Pero esta información que trajo, por supuesto que a Mica le falta para llegar a ser Nicole, porque Nicole hace 25 años que trabaja. Pero molesta que Nicole tenga la suerte que tiene que ver, porque es bella, porque se enamoró, porque lo conoció. Y lo vigente, ¿no? Exacto. Que sea millonario, digamos todo, molesta. Millonario y semejante bomboncito, porque si vamos a poner todo... Porque a veces algunas se casan, pero tienen que comerse cada vagarto, porque vos decís, no es lo mismo mirar para acá y haber elegido... Exacto. Lo que me dicen, pará, me está llegando información, Laura. Ay, 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 ay. Me dicen que va a tener que firmar un recontrato. Un contrato prenuptial. Un prenuptial, ahora si es así. Claro, sería así. ¿Vos no lo harías si te casara? Yo no sé cómo lo hago. Yo no lo hago. Pero, ¿cómo que no? Bueno, por eso no me casé. Pero pará, esto es un último momento de Marcela Tauro. Sí, sí, sí. Le harían firmar un precontrato, ¿no? Prenuptial. Prenuptial. Ah, porque ahora es válido. Ahora es válido. Ahora que está bien, ¿eh? Yo lo mío, mío. Con el cambio de la venta. Y dicen que esto, mirá, yo lo que entiendo es que ella, que Nicole le haría muchos escándalos a Ursera. De celos. Nicole. Yo no la veo así, pero me dicen que en el sur la escucharon. Habrá pasado una vez que... Alguna peleita. Alguna pelea que estás mirando acá. Pero igual Nicole, a ver, chicas. Es más factible que él le haga a ella que ella a él, porque le digo, ¿entra Nicole a algún lugar? A papá Ursera, pero sí tengo entendido que es un señor muy... Igual para... No es información menor esto, porque el prenuptial seguramente viene de la familia más que de Manu. Claro, sí, no de Manu, no de la familia. Por eso digo, por eso hablando del padre, de Claudio. Pero para, sea Nicole o sea cualquiera, sea la chica anterior, también hubiera tenido que firmar... A ver, el matrimonio, el matrimonio, a ver, si ellos se casan ahora, todo lo que es previo, herencia previa, bienes propios... No están incluidos, o sea, pasaría a tener Nicole... Bueno, pero vos no sabés... Como bien ganancias, lo que ganan en el momento, desde el momento en que se casen hasta que... No, no, pero hay una cosa, Nancy, lo que no sabemos es cuán accionista o no deja de ser Manu Sera de las empresas familiares. Porque acá no se trata de su coche de carrera, ni de su departamento, ni de su nada. Se trata de que hay una mega empresa... ¿De cuántas acciones tiene él? Él seguramente debe ser parte de este imperio... Manu, el primer heredero, ¿no? Ahí hay otra historia. Es el primer hijo. El varón primero y está la hermana. No, pero digo más que nada para que se haga cargo de la empresa. Él tiene 31 y la hermana 30. Carlos es el primero. Igualmente, hacerte cargo de una empresa tiene que ser una decisión personal también. Claro, y si se ha pasado por otro lado y no por hacer los negocios familiares, me parece que tampoco...